No sé por qué me abandonaste, no sé por qué nena me dejaste Yo solo quiero tenerte al lado mío, si tú me descaricias me siento en el vacío No sé por qué me abandonaste, no sé por qué nena me dejaste Yo solo quiero tenerte al lado mío, si tú me descaricias me siento en el vacío Te ves que te piste, he quedado muy triste, tristes, mis días son muy tristes Se fueron los colores de la planta a las flores, no te he dejado de llorar por los rincones Tristeza, desde que te fuiste princesa, tristeza, mi alma todavía está fresa La soledad tormenta, el dolor que aumenta, se piste todavía y yo no encuentro respuesta No sé por qué me abandonaste, no sé por qué nena me dejaste Yo solo quiero tenerte al lado mío, si tú me descargas me siento en el vacío Nena, es que sin vos yo Muero, si no tengo tus labios me muero Si no tengo tus besos me muero Si no tengo tu abrazo me muero Yo me muero, yo me muero Desde el lado, noche se quiera, nena, mi corazón se quiebra Será que la pena me desvela, me condena en nuestra espera Tema la tristeza en mi pena Salve a mi cara, en mi almohada Mantra en nuestras vagas, desde tus besos, tus miradas Mis palabras, tus llamadas Desde que te fuiste yo, no entiendo nada No sé por qué me abandonaste, no sé por qué nena me dejaste Yo solo quiero tenerte al lado mío, si no tengo tus labios me muero Si no tengo tus besos me muero Si no tengo tu abrazo me muero, me muero, me muero Muero, si no tengo tus labios me muero Si no tengo tus besos me muero Si no tengo tu abrazo me muero, me muero No sé por qué me abandonaste, no sé por qué nena me dejaste Yo solo quiero tenerte al lado mío, si tus besos y caricias me siento en el vacío Muero, si no tengo tus labios me muero Si no tengo tus besos me muero Si no tengo tu abrazo me muero, me muero Yo solo quiero tenerte al lado mío, si no tengo tus labios me muero Y yo solo quiero tenerte al lado mío, si no tengo tus labios me muero